Luego de recorrer los ocho municipios de la provincia, la antorcha que presidirá la actividad central nacional de apertura de los 59º Juegos Escolares a celebrarse en Cienfuegos por resultados deportivos de la provincia. Esta mañana, la llama recorrió la ciudad de Cienfuegos en un ambiente de fiesta deportiva, hasta llegar a la Escuela de Alto Rendimiento, Juego Agustín y Villasana de la Perla del Sur. En el Centro de Alto Rendimiento sureño se abanderó la delegación deportiva del territorio a la cita de los colegiales, que en su primera etapa la provincia será sede de Remo y en la segunda del canotaje. Que la solidaridad y la hermandad reine entre nosotros, por encima de nuestras aspiraciones y pronósticos. Y por último, hacer de esta fiesta deportiva un digno espectáculo para el disfrute de nuestro pueblo y como digno homenaje a la victoria de Girón. Tenemos ya una gran cantidad de atletas, alrededor de 300 atletas que van a participar con 31 deportes. Ya como te digo, el esfuerzo ha sido grande, pero estamos seguros que vamos a luchar fuerte y vamos a alcanzar buenos lugares como casi siempre hemos logrado. Mientras en San Salvador tiene lugar los Juegos Centroamericanos, en Cuba se efectúan los Juegos Escolares en dos etapas. Conscientes de que las cita de los colegiales constituyen la mayor cantera de atletas del alto rendimiento antiguiano y de que muchos de los que concursen en la 59ª edición de los Juegos Escolares estarán en el próximo ciclo olímpico. Deportiva, Primitivo González, Noticias Oro.